Hola, hola Hola, hola Hola, hola, bienvenidos a mi canal de Twitch, episodio 6 de The Last of Us, el primero Vamos a seguir donde lo dejamos, en el que nos quedamos con el chiquillo Mira, te voy a cargar esto Mierda Mierda Y donde está el niño Vale, aquí tengo que hacer algo, porque no tengo balas Vale, este tiene 6 No hay 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 Chacho. Susto, niño. No tengo botiquines, tío. No tengo botiquines. No. Vale, vale, vale. Por fuera. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Me viene bien el bate. Algo de vida, por Dios. ¿Lleno de qué? Vale. No puedo hacer más. Esto no. Vale. 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 Voy a recargar esto primero. Fijo que había un montón por aquí. Personas, tío. Eso parece. Vale. Vale. Me gustan las alcantarillas estas. Me falta alcohol. Mira este sitio. Parece una clase. ¿Por qué no lo protegieron? Ojalá lo supiese, hijo. Dios sabe que no lo merecían. Vale. Me gustan las alcantarillas. No, no. No. Vale. ¿Aquí es donde ya estuve? ¿Entonces? ¿A dónde coño tengo que ir? Vale. Aquí. Venga. 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 Ya está. Buen trabajo. Venga. ¿Es Ellie? Vamos. Joel son ellos. ¡Sam! Oh, menos mal. Sigamos corriendo. ¡Una puerta por allí! ¡Sam! ¡Corre! ¡Hay demasiados! ¡Corre! ¡Corre! ¡Elly! ¡Alejate de la puerta! ¡Vamos a la vez! ¡Venga! ¡Sam! ¡Ha cruzado! ¿Qué? ¡Sam! ¿Qué coño estás haciendo? ¡Sacadnos de aquí! ¡Pues date prisa! ¡Venga! Todos arriba. ¡Vamos! Lo deberíamos cerrar, por favor. No! ¡No! ¡Que está a las cara! Dame impulso. Quépo por esa ventana. ¡Mobre desde el otro lado! ¡Y rápido! ¡Vamos Sam! ¡Aquí no te vas a quedar! ¿Y tú? Estare bien. Vamos, adelante. Mierda. Preparaos. Toma mamá, me tenia que morder los bichos hediondos estos. Preparaos. ¡Joder! Preparaos. Ya vamos. Estaba en su... puta madre. ¡Preparaos! ¡Mierda! ¡Van, van, van! ¡Van, van, van! ¡Van, van, van! ¡Van! ¡Van, van, van! ¡Van! 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 xd Esas son muchos, tío ¡Preparados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Aire fresco! ¡Mirad esto! ¡Es una puta broma! ¡Gracias por avisar al otro lado! ¿Dónde está la torre? ¡Queda poco! ¡Venga, vamos! Mejor ¿Eh? ¿Cómo te va, pequeño? Ha ido por poco, eh Sí No ha sido nuestro mejor momento Pero lo logramos Sí ¡Mira eso! ¿Sí? ¿Qué te dije, eh? Veamos cómo rodearlo Y tú, ¿qué tal lo llevas? ¿Todo bien? La última vez que viajé Me cargué a un par de personas Ya estaría perdida Sí Sí Es una auténtica locura ¡Oh, sí! Ya te digo Me alcancen ustedes Que yo voy a ver si veo cositas por aquí Sí 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 Mala ¿Cómo era este sitio sin infectados? No puedo ni imaginar ¿Qué leen nada más? ¿Hay otra casa o algo? ¿Tú qué recuerdas? Ah, barbacoas Mis padres organizaban unas barbacoas enormes e invitaban a un montón de gente No sé, lo que más recuerdo es el olor Es raro No creo que quieras acercarte a estos No son como los de la zona Estos son salvajes Hora de trabajar Esto Perfecto, perfecto, perfecto Carencia de fuego Ah, sí, todavía Vale, cogemos esto Aquí no hay nada más Vamos a ver arriba No hay baña, no hay nada No hay nada ¿Me dirás tú que vas a tener que matar a los perros? ¿Me dirás tú que vas a tener que matar a los perros y yo no quiero hacer eso? No, 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 no. ¿Yo lo me voy a tener que matar a los perros? ¿Y por qué me sirve? ¡Eli! Creo que he encontrado otro de los cómics que estabas leyendo. ¡Genial! Portátil viejo, explosivos. Llevas una caja fuerte, sí, no sé. Un poco falsa eso sí. Flechas que me dan igual. Vale. 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 ¿Los lanzo? Sí. Empieza ahí. Joder. Te toca. Vale. ¿Los lanzo? Sí. Vámonos. Se me da genial. Suerte. Para nada. Menuda suerte. Cita, que te estás chuleando. Vamos aquí. Vámonos. Joder. Fatal. Vale. Hay nadie aquí. Quiero... No. Te he dado una paliza. ¿Cómo que me has dado una paliza? Que así me empate. Vale. Perfecto que se hayan ido los perros. No. No. Aquí había luciérnagas. Veamos cómo podemos llegar ahí. ¿Cómo vamos a encontrarnos? Conozco a un tipo. Mi hermano, en realidad. Era un luciérnaga. Lo último que sé es que estaba en Wyoming. Vayamos allí y busquémoslo. Busquemos a los luciérnagas. ¿Qué dices? ¿Te apuntas? Parece un buen plan, tío. ¿Pero cómo pretendes que vayamos para ahí? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? No sé para qué hay otra salida. Sí. ¡Qué susto! Qué susto. Qué brinco acabo de pegar yo solo. Vale. Quedaos aquí. Antes de que habléis, tenéis que mantenerlo ocupado. Daré un rodeo y... y veré si tengo buen ángulo. Vale. Ten cuidado. No sé. ¿Dónde estáis? Bueno, ¿a dónde dices que íbos? Aún los veo, idiotas. ¡A por ellos, chicos! ¡Rodeando a la izquierda! ¡A por ellos, chicos! ¡Rodeando a la izquierda! ¡Rodeando a la izquierda! ¡Vamos a ver! ¡Todo va a tarder! Bueno, es que ayer no me he esperado a estos hackers. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Escondeos en esa casa! ¡A ver si esto nos ayuda! ¡Ah! ¡Eh! ¿Dónde está ahí? ¡Ojo! ¡Ah! ¡Malísimo! ¡Malísimo! ¿Sí o qué? Sí, 50 pavos más de estas, vamos a ver. ¡A ver si esto nos ayuda! ¡Está por ellos chicos! ¡Robiadlo! ¡No saluda! ¡No saluda! ¡Aaah! 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 ¡No saluda! ¡Aquí mismo! ¡No saluda! ¡No saluda! ¡No saluda! ¡Estoy forrado ya con eso! Las que vienen por la espalda No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿A dónde te crees que vas? No, 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 no ¿Quién es aquí? Quien intento encontrarías el puto del franco En el franco... ¡Curru, curru, curru! ¿Me falta? Ese tío es tonto... ¡Está por ellos chicos! ¡Enseñadme otra vez vuestras caritas! ¿Dónde está ese tipo? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡A por ellos chicos! ¡Ahí está! 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 ¡Corre! ¡Salta! ¡Gil*****! No lo veo que puedo hacer. Vale, puedo montar como un automatically. Una puta bala de escopeta. ¿Y cómo subo arriba? ¿Es loco? Dios, no hay balas, de verdad. No hay balas. Hace una música tensa. Ya está el cabrón. No hay balas. ¿Qué cojones? No hay balas. ¿Qué? No hay balas. Vamos a tomar por saco. Ahí te quedaste. No hay balas. No hay balas. Vamos chicos No hay nada Vamos Hostias ¿Qué hago, loco? No, 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 no Oh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, va, está aquí! ¡Qué paga! ¡Gracias! ¡Lo logramos! ¡Vamos! ¡No lo tengo unas ganas! ¡Sam! ¡Gracias! ¡Sam! ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien ¿En serio? ¡Que sí! ¡Vamos, vamos! Los escucho, pero no sé dónde están Ah, vale No, 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 no Bueno ¡Cincuenta zombies! ¡Chus! ¡No, hostia! ¿Estás bien? Aquí sigo ¿Algún herido? No, todo bien Vale, creo que es hora de largarse ¡Vamos! En marcha Cierra la puta boca Va, en serio Va, en serio Era el cumpleaños de Tommy Necesitáis un poco Necesitáis un poco de intimidad No, no, Eli, Eli No es una moto cualquiera, ¿vale? Te subes en una de esas, sientes ese motor No hay nada igual ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Lo he visto en mis sueños Vale Me parece que no va a venir nadie de nuestro grupo Sí Lo peor de todo Lo peor de todo Va a ser decírselo a Sam Bueno Podríamos decir que esos dos se han hecho amigos ¿Qué haces? Controlando toda la comida que hemos encontrado hoy Ya veo ¿Y qué tal vamos de melocotones en almíbar? ¿Te ha mandado Henry? No ¿Por qué me iba a mandar Henry? Para asegurarse de que no la cago Aquí tema, pero vamos Yo diría que antes lo hemos hecho muy bien Sobre todo tú ¿Todo bien? Todo está bien Vale Bueno Que descanses ¿Por qué no tienes miedo? ¿Quién dice que no lo tengo? ¿De qué tienes miedo? De ti Veamos Los escorpiones son asquerosos Estar sola Me da miedo acabar sola ¿Y a ti? Esas cosas de ahí fuera ¿Y si la gente sigue dentro? ¿Y si están encerrados sin control sobre su cuerpo? Me da miedo que la posicción ¿No se les va a meter un balazo ahí fuera? Vale Ahora, en equipo Vamos a colaborar y después Puede que parezcan personas, pero Ya no están ahí dentro ¿Qué? Henry dice que... Se han ido Que están con sus familias Como en el cielo ¿Crees que es verdad? Tengo mis momentos Bueno Me gustaría creerlo Pero no lo haces Digamos que Henry te mienta Supongo que no Sí Yo tampoco ¡Oh! Con esta charla Casi me olvido Ten Si no sabe que lo tienes No te lo podrá quitar Vale Ya es hora Te veo mañana Vale Huele poco Muy bien ¿Dónde está Sam? Le he dejado durmiendo Vaya ¿En serio? Si quieres que venga, vete y dile que mueva el culo Vale ¿Sam? ¿Cuarenta y cinco? ¡Sam! ¿Pero qué? ¡Mierda, se transforma! ¡Mi puto hermano! ¡A la mierda! ¡Mi puta! ¡Dios, joder! ¡Meli! ¿Meli, estás bien? ¡Dios mío! ¿Sam? ¡No! ¡Oh, no! ¡Sam! ¡Henry! ¡Meli, quédate aquí! ¡Henry! ¡Henry, qué has hecho! Voy a quitarte el arma, ¿vale? ¡Henry! Vale, vale, calma Es culpa tuya No es culpa de nadie, Henry ¡Es todo culpa tuya! ¡Henry! ¡Henry, no! A tomar por culo A tomar por culo Claro que sí Fall en vez de Fall, F F en el chat Condado de Jackson Entonces estamos cerca de Jackson City, ¿no? Estará a pocos kilómetros ¿Listo para ver a tu hermano mayor? Preparado para llegar allí ¿Nervioso? No sé ni cómo me siento No sé ni cómo me siento No, tampoco me caían bien, así que Se acabó el camino Seguiremos por el río Nos llevará a casa de Tommy Seguro que voy a dejar por ahí A ver, por aquí Uy, tu mareo ¿Qué ha pasado entre vosotros? ¿A qué te refieres? Tommy y tú No estáis juntos Así que obviamente ha pasado algo Tuvimos una pequeña discrepancia Nada más Ya empezamos ¿De qué se trataba? Tommy veía el mundo de un modo Y yo de otro distinto ¿Y por eso se unió a los luciérnagos? Sí, tu amiga Marlene Le prometió esperanza Eso lo mantuvo ocupado una temporada Pero como siempre Tommy acabó dejando ¿Cuándo fue la última vez que os viste? Creo que las últimas palabras que me dedicó fueron No quiero volver a ver nunca Ah, lo de caminar aquí, complicado Dios ¿Pero va a ayudarnos? Supongo que pronto lo descubriremos Bueno Me deja algo medio recto Llegaremos hasta allí Vale, salió por la buena ¿Por dónde tomas? Ah, coño Y otra vez ando al río Eso de ahí es la central hidroeléctrica Ahora me van a hacer cortar el agua y cruzar Vamos a ver Ahora no hay corriente Vale Llegamos medio camino Si levantamos la otra podremos pasar Vale, qué cosita, qué cosita Y bastante cosita Y bastante cosita Mira, hay la puerta ¿Y la puerta? ¿Y la puerta es? Buscaré algo Espera un momento Buscaré algo No, no, no no, no hay compare Vamos a hacer Vale, es algo de aquí. ¿Qué es esto? Va a ser sacar esta tabla de aquí. Déjenme bajar otra vez. Vale, Eli, necesito que... Ya sé. Ponerme sobre el puto palé. Eh, esa boca. ¿Qué le diría a la niña esta que iba a hacer eso cuando no salía ni nada? Lo ideal es que ella le dé a la cuerda, a la rueda esa. Eh, yo cruzo por aquí. Cuidado al cruzar esa cosa. Claro. Trabajo en equipo. Sí. Perfecto. Vamos. Vámonos. Yo pensé que iba a cerrar el agua. Me muero de hambre. Lo sé, yo también. Voy a disparar a la próxima ardilla. Salgamos de aquí. Luego buscaremos comida. Vale, pero si me muero de hambre será tu culpa. Vale. Ah, ¿deberíamos entrar? Vaya, no hay forma de rodearla. Tendremos que atravesar la planta. Sí, pero antes voy a ver el mapa. Vale. Pues habrá que ir para adentro. Ni se te ocurra coger tu arma. Dile a la chica que tire la suya. Ellie. Haz lo que dice la dama. Vale. Decidme que os habéis perdido. No sabíamos que había gente aquí. Solo intentamos abrirnos paso. ¿Paso a dónde? Son de fiar. ¿Conoces a esta gente? A él sí. Es mi puto hermano. Tommy. Mierda. ¿Cómo te va, hermanito? Joder. Sí. Deja que te vea. Estás hecho un magestorio. Oye, ya llegarás tú. Esta es María. Trátala bien. Ella dirige el cotarro aquí. María. Gracias por no volarme la cabeza. Sería embarazoso si tenemos en cuenta que eres mi cuñado. Al final a todos nos acaban liando. Eh, sí, claro. Ellie, ¿no? Sí. ¿Y qué os trae por aquí? Ok, yo no lo voy a jugar. Pasando. Es una mierda. Es una larga historia. Mejor porque no vamos dentro. Sí. ¿Tienes hambre? Mucha. No. 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 A lo mejor sería probarlo, si sabes, para ver el equipo que me toca, pero que va. ¿Qué coger a todo el mundo la Liga Francesa? ¿Qué coño estás haciendo aquí? Creía que te encontrarían, Jackson. Intento devolver la vida a esta central. Conseguimos que funcionará, pero una de las turbinas cascó. Tenemos electricidad, yo. En el Madrid, encima. No, pero volveremos a hacerla funcionar. Ni hablar. ¿Tenéis caballos? Tenemos muchos. Eh, Tommy, échame una mano con esto. Ahora vuelvo. ¿Puedo? Sí, claro. Le gusta que le toquen las orejas. ¿Has montado alguna vez? Lo cierto es que sí. Si quieres, luego podemos salir a dar un paseo. Sería genial. Ya está. Gracias, Tommy. Todo bien. Continuemos con la visita. Ea, 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 ea. Ea, 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 ea. Er? ¿Sí? ¿Qué haces aquí? ¿No tendrías que haber vuelto esta mañana? Sigo esperando a que Hauser y el resto me releven. Estaremos bien. Venga. Ve a casa con tu familia. Un par de horas más. Aguantaré. Vale. Tómatelo con calma. Tómatelo con calma. ¿Joel? Vamos, Ellie. Dejémosles un rato. Voy a enviar a Tommy. Espera. Será la sexta vez que intentan volver a conectar las torbenas. Solo llevamos una semana, pero parece una eternidad. Tengo algo para mí. El año pasado regresé a Texas, a casa. La mayoría de nuestras cosas ya no la estaban. La mayoría. Ten. Está un poco descolorida. Una foto de la hija. Estoy bien. ¿Seguro? Es que... He dicho que estoy bien. Vale. Yo te la guardaré. Tommy, yo... Tengo que hablar contigo. En privado. Sí. Vale. Voy a echar un vistazo a ver, chicos. Venga. Bueno, eso es una bomba. No tendrás balas sueltas por ahí, ¿no? No sé. Aquí cositas, aquí cositas para robar. No sé qué habrás oído, pero deberías ver la ciudad. Ya tenemos más de 20 familias. Fueron María y su padre. Montaron este lugar para sobrevivir. Hay cultivos y ganado. ¿Recuerdas cuando creíamos que ya nadie podría vivir así? Pues lo estamos haciendo. ¿Qué medidas defensivas tenéis? Los adultos vigilan en turnos. Incluso hay una verja eléctrica cuando la entraba. Pero aún tenéis que enfrentaros a los infectados, ¿no? Todo el mundo. Es el mundo. Las cosas podrían ser distintas. Hablas como Marley. Hola, Perrito. No es un gran perro, Wodea. Pero se agradece tenerlo aquí. Esos dos genios devolverán la vida a la central. Esta vez puede que lo tengamos. ¿No nos crees? ¿No le ha dicho eso? No. Apuesto un millón de pavos a que funcione. Claro, que sea. Está casi. Solo les queda terminar de colocar el problema. Está mal. Está mal. Esto debería ayudarnos. La pistola es totalmente mola, pero... Ah, la puedo guardar directamente. Mola. A la izquierda. A la izquierda. Cuidado. Vale. La sierra está abierta. Listo. Está aquí, Tommy. ¿Podemos empezar? ¡Dame! ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Adelante! ¡Dale! ¡Allá vamos! ¡Joder! ¡Dos de puta! ¡Lo logramos, chicos! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Que alguien avise a María y le dé la buena noticia! Es que no puedo tirarla. ¿Lo has visto? Bastante impresionante. ¿Tenéis aquí un montón de gente? Son buena gente. Este lugar les da una segunda oportunidad. Nos la da a todos. ¿Y por qué saliste de Boston? Pues he vivido toda una aventura, hermanito. Tendrá que ver algo con esa niña. Todo tiene que ver con esa chiquilla. ¿Eh? Venga, suéltalo. Es inmune. ¿Inmune a qué? Verás, lo sé, la he visto tragar esporas como para tumbar a una decena de hombres. Y nada. Yo tampoco lo hubiese creído. Te lo puedo demostrar. Muy bien. Te creo. ¿Por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas. Tal y como veo a tus chicos. Acabaríais el trabajo y recogeríais la pasta. Llevo años sin ver a un luciérnaga. Pero ¿sabes dónde están? No te estoy pidiendo mucho. Solo quiero un equipo sencillo. Lo suficiente para poder irme. ¿Por qué crees que haría eso por ti? No es por mí, Tommy. Es por la maldita causa. Mi causa es mi familia ahora. No estás hablando de algo precisamente sencillo. Joder, tío. Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan. También tienen familia. Tommy, lo necesito. Quieres un poco de equipo. Claro. Pero no voy a quitarte a esa chica de encima. Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros. ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años. Sobreviviste gracias a mí. No lo merecía. Te traigo la cura para la humanidad. ¿Y tú quieres jugar al hermanito ofendido? No estamos en Boston. Si me vuelves a poner una mano encima, lo lamentarás. ¿Qué demonios es eso? Nos atacan. ¿Aún recuerdas cómo se mata, verdad? Sí. ¿Qué? Que supiera. ¡Mierda! ¡Bandidos! ¡Paradlos! ¡Que no entren en el edificio! Vamos a apagar. ¡No! 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 Niño, ya me podías dar balas, ¿eh? Voy a defenderme y vamos. Lo hacen increíblemente bien. ¡Mierda! ¡Bandidos! ¡Paradlos! ¡Que no entren en el edificio! ¡Bandos! ¡Para! ¡Bandos! ¡Wan! ¡Bandos! ¡Para! ¡Para! ¡Bandos! ¡Suscríbete! 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 ¡Bandidos! ¡Paradlos! ¡Que no entren en el edificio! ¡Suscríbete! 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 ¿Esto es por otro lado? No. ¡Galanta! ¡Galanta! Por culo, hombre. ¿Veis algo? ¡Lo tenemos! ¡Vamos al puente! Sí, sí, pero yo no tengo malas, mi niño. ¡Bandinos! ¡Entran en el edificio! ¿Podéis salir? ¡No! ¡Atrapadas! ¡Vamos a por vosotros! ¡Esperad! ¡Han llegado! ¡Heli, escóndete! Tengo dos malas. ¡Uuuh! Me gusta. ¡Gracias! 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 ¡No tengo balas! ¡Tommy! ¡Cúbreme! ¡Feniciar! ¡Feniciar! ¡Gracias! ¡Vamos a pagar por esto! ¡Pum! ¡Vienen muchos hijoputas! Pues literal que yo no tengo nada. ¡Vamos a por ellas! ¡Detrás de ti! ¡Joel! ¡Haz lo que sabes! ¿Con qué, niño? ¡Dame malas! ¡No tengo nada! Pero es que literal que no tengo una mierda. Estoy pobre, súper pobre. Ah, bueno, espérate, espérate. ¡Ah, espera un momento! ¡Vamos! Ya, 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 ya. ¿Estás bien? Ya, 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 ya. ¿Y qué? ¿Te dijo dónde estaba el laboratorio? Ya hablaremos, Eli. Ya. Claro. Solo hace falta una, una cagada, y acabaré siendo una de esas viudas, ¿vale? Tengo que hacerlo. No sé qué más decir. No sé qué más decir. Muy bien. María. Ya, va. María, María. Tú. ¿Cómo le pase? Si le pasa cualquier cosa, será culpa tuya. Está agradecido. Sí, lo sé. Llevaría a esa criatura a las luciernanas. No te preocupes. Es lo mejor. Quizás surja algo bueno de esto. Tengo que hablar con Eli. Repite, que no te he oído. ¡Joel! ¿Qué pasa? Esa cría tuya ha cogido uno de los caballos y se ha ido. ¿Por dónde? Vamos. La he visto montar ahí fuera. Vuelve dentro. Ayuda a los demás a limpiar. Bien. Ten cuidado. Calma. Calma. Ahí. Sí. ¿Ves las huellas? Venga. Vamos. No habrá ido muy lejos. La encontraremos, tranquilo. Sita cabezota. ¿Suele hacer estas cosas? No se comporta así. No sé qué está pasando. ¿Qué crees que vamos a pasar de ahí? Ya. No ha venido por aquí. Huellas de caballos ha ido a ese bosque. Eli, ¿qué piensas? Ahí, más huellas. Vale. Mentea. ¡Sin coña! ¡Alta! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡A ver! ¡Yo te cubro! ¡¿A cuántos ves?! ¡Ay, demasiados! ¡Yo como estaba tanto malo! ¡A ver a los te cubro! ¡Voy a avanzar! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Eli? Mira, en el rancho Es nuestro caballo, debe estar ahí Zona despejada Vale, pero lo que voy a hacer Lo voy a dejar aquí Que ya llevamos un rato Así que nada, como siempre digo Si me estás viendo desde YouTube De la like, suscríbete, te suscribes la campanita Y si me estás viendo desde Twitch Sígueme que es gratis Y nos veremos mañana con más Adiós